Ayúdanos a prevenir los incendios forestales. Antón, akkanantelek ashobo. Ayúdanos a proteger los bosques y selvas. Machaek uyelel. No dejes que se queme. Wakakkanante, kakkanantek tulakale balche ob kukushtalob ichilok. Si los cuidamos, protegemos toda la fauna que vive en ella. Upáhtale se puede. Tito no talban. De nosotros depende.